Mis videos más cringe Esos que llevan años perdidos por allá en los lugares más recónditos de YouTube Vamos a desenterrarlos el día de hoy No quiero, no quiero Qué miedo, ¿con qué nos encontraremos? Yo la verdad no me acuerdo, no me busquen Empecé este canal cuando tenía 13 años Estoy segura que nos vamos a encontrar unas cosas que vamos a quedar así Aunque me digan cosas 2.22 pidan un deseo Deseo que lo que me encuentre el día de hoy no me dé mucha vergüenza ajena Aunque ni pa' qué pido eso, sí sé que no se me va a cumplir En mi Instagram les puse una historia en donde les dije lo siguiente Riámonos un rato, ¿cuál crees que es mi video de YouTube más cringe? Y las respuestas que tuve De que hay material, hay material Eso sí se los digo Que todo está preparado, Lulutubers ¿Calvin los quiere saludar, Lulutubers? Saluda a Calvindi Hola, Lulutubers Ay, les he estado topecitos Calvín hermoso Ay, algunos Lulutubers todos hermosos me dijeron Ningún amor, todos tus videos son perfectos Ay, los amo Dice, tag del novio 2017 Uy, yo estoy de acuerdo con este Nenas, por lo que me acuerdo, así como por encima Qué vergüenza Qué fuerte, 3 millones de vistas Simplemente El anuncio Vamos a ver si este video sí es tan cringe como yo lo recuerdo La música dramática No sé Si parecía un hombre Ah, quedé todos pensando ¿Quién es? Qué chiquita Vamos a adelantarlo Yo haciendo el drama Lulutubers Esto es algo que yo quería mantener en privado Como vieron en el título Hoy les voy a presentar a mi novio Quiero decirles que dudé muchísimo en si hacer o no hacer este video Porque pues bueno, es algo muy fuerte Claro que sí, obvio ¿Cómo no? Y el novio era yo misma Y todos los Lulutubers así en 2017 Yo dije así Ya estamos grabando La verdad, sí, es que da como penita Segundo intento A Lolo, mi novio ¿Quieren decir unas palabras? Muchas gracias Muchas gracias a todos La verdad, me siento muy, muy honorificado de estar aquí Honorificado Mi hermosa novia Lulut Me siento muy feliz de que ella por fin haya tomado la decisión De mostrarme como su oficialmente Ante todas ustedes, sus hermosas Yo me eché un discurso Yo no Dios mío Los guiones que yo hacía en ese entonces Es que la gente está loca Vamos a adelantarlo a ver qué Ay, qué linda Y actuaba yo Usted, hermosa dama Me honra con su pasar Qué vergüenza Su cabello huele a rosas Y sus labios rosas Me dilatan Eres la mujer más bella Que mis ojos habrán visto jamás Desde el primer instante en que la vi Me enamoré profunda Quedé Entonces ahí la Lulutuber Me llena de valor para preguntarle ¿Quisiera ir a tomar un café conmigo? Pues yo no lo recuerdo así Para mí Ay, Lulutubers, este video está bueno Como que entre todo su cringe Está bueno La que se lo roba Y yo con el pelo de esos colores Lolo, mi amor, te compré un pelo Lolo, el más romántico Gracias, mi amor Está preciosa Me encanta ¿Dónde lo compraste? Está súper lindo Era 2017 Pues eran como otros videos Estuvo cringe Pero creo que podemos encontrar Unos que den más vergüenza Yo sé que tengo Yo sé Uy, este tiene toda la razón Oh, I miss you, Jungie Dice Ninguno Ay, ninguno Pero podría decir que tu primer Rose yourself 2017 Ustedes han visto ese rock Yo todavía no puedo creer Que ese video tenga como ¿Cuántos millones de vistas es que tiene? 11 millones 11 millones de personas Me vieron cantar esta canción Que yo, literalmente, para ese video Puse a grabar a mi primito de 4 años Literal Imagínense Un roost con intro No, me fue El oso Una canción con intro Ah Qué chiste Que los haters Sean tu impulso No tu freno Este sí es por lo más cringe Que era soñita Soy Lulú y no me teme Y hoy te voy a hablar bien breve A todos mis haters Quédense a ver si se atreven Esta chiquitita que está viendo por acá Hoy Con esta canción los callará Tus videos me dan ausia Solo verlos Me dan las que más cuatro ojos Me dan las que más cuatro ojos Me dan las que tu pelo parece clásico Eres súper presumida Pues a ti ya están creídas Sus videos son horribles Yo diría que terribles Me las sé Me las sé Ustedes bien lo saben Pues o sea Soy youtuber No me importa lo que hable Se copia de otros youtubers Porque nunca te seas pobrecita Ay, miren el bailecito Miren el bailecito Solo estás aquí por mamá Pues tu vida es todo un drama No me importa lo que diga El coro está horrible Deja lo que hablando siga Y vean Taz, 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 taz Ustedes dirán Porque yo me sé esa canción Siete años después Y es que yo me reía Con mis amigas Hace un año Poniendo esto a todo volumen Oigan, la repetimos tanto Que nos la grabamos El bailecito así Con la capura así Literalmente así es toda la canción O sea, como que no para Y once millones de personas Me vieron cantando eso Ustedes pueden creerle Esa cantidad de gente Vamos a ver los comentarios Que les juro que hace cinco o seis años Sonaba bien total Juraba que esto sonaba mejor en 2017 Qué pena que yo subí eso Y yo pensaba que era cool Sigamos JoselinJMR27 Dijo el tag del reggaeton No Nenas, yo con este Estoy más de acuerdo Que con ninguno Creo que yo Tanto fue así Que lo puse oculto Porque me da una vergüenza Este video tiene 1.4 millones de vistas Y literalmente fue hace siete años O sea, fue de mis primeros Primeros videos Dios mío ¡Qué vergüenza! Hasta lo puse en oculto Y eso que yo casi no pongo Mis videos en oculto Este Tiene que ser especial Hoy me la noté Como que Súper feliz de la nada El video de hoy En serio Ustedes me lo habían pedido demasiado Y es El tag de las 20 canciones Me pareció súper chévere ¡Qué chiquitica! Esa calidad de audio Súper mala En este video Para que ustedes conozcan Un poquito más De mis gustos musicales Como qué canciones me gustan Qué canciones no me gustan Pues no sé Yo dije En serio Ustedes me lo habían pedido demasiado Nadie me lo pidió Canción que buscó Canción que buscó Y es que suena con la actuación Con la actuación Canción que te pone feliz Y entonces ya yo la más feliz Bailando Ay es que si doy cringe Mira como canto Muy chistosa Muy chistosa Bailando con el trapero Taz, 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 taz Como no me di cuenta Quiero encontrar Ay estoy cantando Otro camino Ay no Quiero decirle al mundo Que no somos amigos No canten tan mal Qué voy a hacer ahí ya Qué me voy a poner ya Yo estaba muy loca Pase ¿Qué de? ¿Qué estoy haciendo? Definitivamente este Se iba ganando Como video más cringe Canción para tu boda ¿A qué de? Ay yo creo que yo ya había Reaccionado a este video Porque esto de la boda Me suena Si está muy cringe Pero aún así a 40 mil personas Les gustó Pues bueno Sí, a bueno Camila 444 Diz que todos No te creas Dios mío María Galvis dice Un video que se titula Mi video más raro No lo veas Que yo me acuerde de ese video No es cringe Es como chistoso Pero vamos a ver Si cambio de opinión Porque han pasado más de dos años Bueno, en fin Cuatro millones de vistas Dios La miniatura está rara Hay que aceptarlo Vamos a ver Más bien o qué Atención Usted está a punto De ver un video Extremadamente raro Divertido Qué divertido Qué divertido ¿Tú qué piensas Al respecto Yovata? Se mamó Empezamos Mi peluche favorito Es este ¿Por qué? Por el tamaño De sus cachetes En estos casilleros Guardo mi dignidad No queda nada de hecho No, no está cringe Manguito Era para allá Te vieron todo el ojete Madre mía Bueno, eso sí está cringe Que yo te amo Manguito Manguito es hembra ¿A qué no sabías eso, eh? Sí está raro No sé qué estaba pensando Cuando lo hice Ay, Dios Estoy loca Odio el aguacate Sí se lo comió Ay, qué horror No sé qué pensar Sobre este video Creo que me gusta Lo voy a dar like Ah, ya le di like Bueno, no me parece cringe O sea, como que sí Pero como que Como que es el flow Porque es un video raro El primer arréglate conmigo De hace años Es bonito Pero me da cringe Ay, qué fuerte Vamos a buscarlo Literal, solo tengo un video De arréglate conmigo En el canal Arréglate conmigo Por un día de clase Que de Este es el video más fake Del canal No sé si ustedes saben Pero en Colombia Uno como que no se puede dar El lujo de ir con ropa Al colegio Uno tiene que ir Con su uniforme Entonces como que Este arréglate conmigo Yo no sé Pues era yo En mi escuela imaginaria Gringa High school Será Porque es que en la vida real No era Eres un mentiroso compulsivo Pues bueno Como vieron En el título Hoy les sigo Arréglate conmigo Para ir a clase Este video es colaborativo Con el canal de Mari Castaño Que aquí les voy a contar Una colaboración Hola Qué linda Yo me acuerdo de ella Qué bonita Mis primeras colaboraciones Outfit Outfit check Qué diferente eran Mis arréglate conmigo Antes Y ahora Ustedes lo comparan Con un arréglate conmigo De Instagram Qué bonita La verdad A mí no me gusta Complicarme mucho En el outfit Para ir a estudiar Más bien me gusta Como concentrarme En algo muy cómodo Y rápido Está como cringe Como que solo muestro El outfit así Maquillaje No te creo Como una niña De 11 años Primero como entiendo Todo Al menos el bloqueador Aplicando protector solar Ya lo hago por puntitos Para que sea más Que más se pone Vamos a poner en mi canal Más antiguos Solo que yo recuerde Que si me dé vergüenza Que yo diga Que pena para Muchos comentaron Que el de niña Versus adolescente Da demasiada pena Es muy cringe Así que vamos a ver Que tanta razón tenían Era tan cute Eran mis primeritos videos Qué diferencia Qué diferencia Ni la niña y la adolescente Re diferente Empecemos Llegar del colegio Qué cute La musiquita Ay, yo recuerdo Que jugaba eso Qué bonito La verdad Hay que admitir Que la edición Siempre estuvo buena Siempre Hasta en el video Más cringe Del tag del reggaetón La edición Es que Estás dando Es que Estás nenas Que Eso es verdad Y eso lo hacía Todo Realmente El esfuerzo Que yo le ponía A esto Eran muchas horas Si es como cringe Si lo admito Aunque de 1 a 10 Le doy un 5 Uno que es muy cringe Es imitando Mis youtubers favoritos Este video Da penita Ay, me encanta la camisa A ver Yuya A ver Cómo imito a Yuya Ay, la intro de Yuya Qué cute Menos recuerdos, parte Menos recuerdos Hola, coperas ¿Cómo está el video de hoy? Yo soy Yuya Y espero que su vida Esté muy cool Todo muy chido Yo estoy muy, muy, muy Feliz Bueno, por eso Como verlo en el título Del video Hoy les voy a enseñar Son unos cupcakes Deliciosos De la vida Están súper ricos Van a querer comer Uno y otro Y otro Y otro A mí me tienen fascinado Además es también Facilón Con ti de hacer No necesitas Como que Los súper materiales Siento que ya Platiqué un chorro Así que espero que les guste Y comencemos Eso estuvo impactante Gente Este fue uno de los primeros videos Que recibió más hate De todo mi canal Y la verdad Entiendo por qué A ver Cómo imito a Germán Hola, Germán Y te he puesto una tortuga A que esto no es una tortuga Qué fuerte La introducción está igualita Ay, me gustó Se me daba hacer estos sketch Yo creo que por algo Me incliné más por los sketch Que por los videos de belleza Etcétera El de Germán No me parece tan triste Bueno, sí está un poquito Pero no ¿Qué deseo? Hoy vamos a hacer El reto de Al revés Y va a estar muy difícil Porque como que Eso lo convierte En una letra súper árabes Y súper rara Así que está súper padre Y tenemos que adivinar Lo que diga el audio Al revés Voy a comenzar yo Bueno, polinesios Me voy a poner Estos autífonos Con música Súper alto Lesley es una llorona Ay, Ana, no te pases Ana, no te pases Te pases, Ana Karen Está impactada Oh, Kaeli Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Ay, no, qué ternura Últimamente he conocido A muchas personas Ya ven con lo popular que soy Tantos amigos que tengo Desde la primaria O sea, conozco un montón de gente Nada más voy caminando Por la cara y ya ¿Qué onda? Sí, hola Sí No, la verdad no Sí, no soy buena conocida Pues para actuar se me daba bien Actuar se me daba como bien Está bien, gracias a Dios Pero el error que tenía Era que no miraba como a la cámara Estaba como todo el tiempo Porque me daba mucha pena Pero pues no lo hice tan mal Ahí estuvo como medio cringe Opiniones al respecto Cuando empiezas a crecer videos Efectivamente Tiene que llegar al punto Donde hagas cosas como estas De las que después No vas a estar 100% orgulloso Pero las llevas en tu corazón Porque sabes que te llevaron A donde estás hoy Así que tú Con todo tu cringe Y con toda la vergüenza Y las críticas Estás ahí abrazando Ese video Que todo el mundo critica Y tú No, pero a mí no me da cringe Tú así A mí no me da cringe Pues no Oigan a esto ¿Qué? La cagaste Siento que eso me pasó En todo el video Yo como Mera risa Mera recuerdos Mera falla Que te hayas ido Con tantos sueños Que teníamos Pobre cosita fea Te sacó una sonrisa Este video Les dio vergüenza A mí sí Yo no voy a borrar Esos videos Esos son patrimonio Histórico colombiano Nenas Ahí quedaron Y ahí mis nietos Los verán Y se reirán también Pero qué Y entonces Ante todo el orgullo Por el trabajo Suscríbete a este canal Si aún no lo has hecho Síganme en mis redes sociales Como Instagram TikTok Y Facebook Bueno Lulutubers Nos vemos en un siguiente video Ojalá no tan cringe como este Chao Chao